Compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. El Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa les da la más cordial bienvenida a la inauguración de la exposición Históricas, precursoras de la igualdad en el siglo XX. Esta muestra, impulsada por el proyecto especial Bicentenario del Ministerio de Cultura y la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, forma parte del programa de exposiciones Bicentenario que se desarrolla en el marco de la conmemoración de los 200 años de la independencia del Perú y que continuará hasta el 2024 con el Bicentenario de su consolidación. Esta muestra profundiza los logros y experiencias de admirables mujeres y el camino que recorrieron en busca del reconocimiento de derechos fundamentales, la educación, el trabajo y la participación en la vida política, cultural y pública en el país. Cuenta con fotografías, recortes periodísticos de archivo, documentos históricos y otros recursos gráficos que visibilizan los legados de estas históricas mujeres y permiten identificar las continuidades y rupturas en sus luchas con la finalidad de sensibilizar a la ciudadanía y motivarla a asumir los desafíos por la igualdad de género en el presente. La exposición histórica ha sido curada por la comunicadora Karen Bernedo y estará durante todo el mes de mayo en este espacio. Saludamos la presencia del señor Ministro de Cultura, Magíster Alejandro Salas Segarra, bienvenido señor Ministro. Saludamos la presencia del señor Rector de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Doctor Hugo Roja Flores, bienvenido señor Rector. Saludamos la presencia también del Director Ejecutivo del Proyecto Especial Bicentenario, Abogado Gilebrando Castro Pozo Chávez, bienvenido. Queremos dar también un especial saludo a la socióloga y el Ministro de Educación, Doctora Patricia Salas Obray, al Director del Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Agustín, al Magíster Freddy Hurtado Araniva, a la señora Asesora del Gobierno Regional de Arequipa, señora María del Pilar Chávez Mora, al señor Nilo Cruz Cuentas, Subgerente de Educación y Cultura de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Permítanme destacar también la presencia de nuestro señor Vice-Rector Académico, el Doctor Luis Cuadro Paz, bienvenido señor Vice-Rector, y nuestro Director de la Escuela de Postgrado, el Doctor Freddy Angul. Bienvenidos, bienvenidos todos. Señoras y señores, funcionarios, servidores públicos, medios de comunicación, y al distinguido público arequipeño que hoy nos acompaña, así como también a todas y todos los que nos ven por las redes sociales. Sin más preámbulo, iniciamos el programa con las palabras de bienvenida a cargo de la Doctora Patricia Salas Obraya. Doctora Patricia, por favor. Señor Ministro, señor Rector, señores y señoras que presiden este acto, muy buenas noches, buenas noches a todos y todas. Primero agradecer el privilegio de dirigir estas palabras de bienvenida, de bienvenida a mi casa de estudios, la Universidad Nacional de San Agustín, de la cual me honro formar parte. La bienvenida en una exposición como esta, que tiene que ver con el Bicentenario de la República y que tiene que ver con la visibilización de la mujer. Y digo el Bicentenario de la República porque el año pasado celebramos ese Bicentenario, me alegro que sea una celebración que no termina, pero que nos llama a la reflexión. Llegar a este 2021, a todos nos ha hecho reflexionar acerca de lo que hemos llamado la promesa incumplida de la República. Es claro, los pendientes que tenemos en superación de la pobreza, en superación de la desigualdad, en superación de la informalidad y en la fragmentación institucional. Estamos viviendo todos y todas, estamos siendo testigos y testigas de cada día, como en un paseo por la ciudad nos enrostamos con la pobreza, con la justicia social, con la discriminación, con la indiferencia, pero también con la informalidad, la informalidad en las calles, en nuestras instituciones y también en nuestra política. Estamos viviendo momentos muy difíciles en lo que significa la institucionalidad política peruana, que no es sino uno de los pilares precisamente de la República. Nos toca a todos, como ciudadanos y ciudadanas, ser parte de estos procesos y mirar de cara hacia el siguiente centenario cómo queremos que nos tome la siguiente década, el siguiente siglo. Uno de los elementos que es base de la República es la igualdad, la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos y como hemos dicho hace un rato, eso es todavía un pendiente. Sin embargo, hay algunas situaciones en las cuales la desigualdad raya con niveles dramáticos de injusticia, de discriminación y de invisibilidad. Y en un país como el nuestro hay por lo menos tres elementos que nos colocan en esa situación. El ser provinciano, provinciana, el ser indígena y el ser mujer. La discriminación no solamente llega a que las oportunidades y los derechos no son recortados, sino que con frecuencia se ha hecho natural, se ha hecho obvio, se ha hecho normal que la discriminación no solamente sea aceptada, sino practicada cotidianamente. Vamos a ver una exposición que visibiliza el rol de la mujer, la presencia de la mujer, de las mujeres, porque no hay una, son muchas mujeres, las hay mujeres intelectuales, las hay mujeres políticas, las hay mujeres de los sectores populares, las hay mujeres de las élites, hay mujeres pobres, hay mujeres que no son pobres, que han sido, que son, están siendo y han ido forjando la historia de la República. En esta exposición y en esta mirada vamos a encontrar también esas discriminaciones. Yo los invito a mirar con ojos de celebración el visibilizar el rol de las mujeres en el proceso de la historia del Perú en los diferentes ámbitos de su vida republicana. Pero también los invito a mirar con ojo crítico, encontrando otra vez las ausencias, no con el ánimo de encontrar el error en la muestra, sino con el ánimo del aprendizaje a lo que debe ser la siguiente tarea. Hoy día visibilizamos un grupo de mujeres que, repito, han pasado inadvertidas en nuestros libros de historia y que ojalá progresivamente vayan ocupando esos lugares. Pero también al visibilizarlas a ellas vamos a encontrar cuántas invisibles más hay todavía y con ello recordar que nuestra tarea es hacerlas visibles, que nuestra tarea es no volver a permitir que la discriminación sea siendo natural, que la violencia física o simbólica siga siendo normal en nuestras sociedades y que el rol de las mujeres pase al segundo plano. Nunca más una gran mujer detrás de un gran hombre. Para siempre una gran mujer en el rol de una gran mujer. Una ciudadana plena de derechos, plena de autoría y capaz de la participación, de la decisión y del ejercicio no solamente de sus derechos sino de sus responsabilidades ciudadanas. Muchas gracias al Ministerio de Cultura por seguir adelante con estas actividades del Bicentenario. Muchas gracias al Ministro de Cultura por traer esta muestra aquí a nuestra Casa de Estudios. Por supuesto a nuestro Rector y la Alta Dirección por permitirnos y acogernos en estas salas que son las salas de la cultura de Alquipa y que son una muestra de lo que la Universidad le da a la ciudad. Muchas gracias. Agradecemos mis palabras a la doctora Patricia Salas Obray docente de nuestra Casa Superior de Estudios. Acto seguido invitamos al señor Ministro de Cultura al Magister Alejandro Salas. Señor Ministro por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos ustedes. Señor Rector de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa doctor Hugo Rojas Flores. Socióloga y Ex-Ministra de Educación doctora Patricia Salas Obrayam. Director Ejecutivo del Proyecto Especial y Centenario señor Hildebrando Castro Pozo Chávez. Asesor del Gobierno Regional de Arequipa señora Irina Delgado. Subgerente de Educación y Cultura de la Municipalidad Provincial de Arequipa señor Nilo Cruz Chávez coordinadora de las Exposiciones Nacionales e Internacionales del Proyecto Nacional Especial de Bicentenario señora Roxana Chirinos Lazo. Nos trae acá el día de hoy una muestra y una exposición que hemos decidido empezarla en la histórica Ciudad Blanca de Arequipa. Una exposición que nos va a permitir reflexionar sobre la evolución de nuestra sociedad sobre la evolución de nuestro país y sobre la evolución de nuestra república cuando hablamos de la mujer peruana. Mujer peruana que efectivamente dentro del marco de la historia han tenido mujeres emblemáticas que seguramente la historia no ha querido darles el lugar que les corresponde ni contarnos a cada uno de nosotros lo que ellas hicieron por nuestro país. La mujer peruana vive en constante lucha no solamente por reivindicar sus derechos y también por cuidarlos sino hasta el día de hoy sigue exigiendo que el Estado las cuide porque seguimos siendo una sociedad en la cual tenemos que cuidar a nuestras mujeres. Vemos día a día acontecimientos lamentables que no pueden pasar y el Estado está en la absoluta obligación no solamente darle el valor a la mujer peruana sino también de cuidarla. De que esa violencia física, psicológica y dependencia económica no sucedan en un país que realmente está aspirando al progreso. En un país en donde en vez de revalorar a nuestra mujer y enseñarnos dentro del marco de nuestra historia lo importante y la importancia de muchas mujeres en nuestro país vemos como aún tenemos que seguir exigiendo que a nuestras mujeres se les cuide con mayor detenimiento. Yo creo que devolverle a la mujer peruana el lugar que siempre le ha correspondido es aún una tarea pendiente en estos 200 años de República y justamente estas muestras son aquellas muestras que nos van a permitir tomar conciencia de que las mujeres exigieron sus derechos desde hace muchísimo tiempo impulsaron y lucharon por la igualdad de género desde hace muchísimo tiempo ¿cómo sorprendía a la sociedad cuando a la mujer se le dio el voto? ¿cómo sorprendía a la sociedad cuando se le invitó a ser parte del servicio militar? ¿cómo sorprendía a la sociedad cuando una mujer empezó a ser deportista y a representar la camiseta nacional? ¿cómo sorprendía cuando una mujer se atrevió a ser paracaidista? después vinieron las mujeres bomberos y así tenemos un ejemplo de mujeres a lo largo de nuestra historia que nos demostraron siempre que son ¿por qué no? mucho mejor que todos o muchos de aquellos que tuvieron la oportunidad de manejar el país y no lo hicieron bien yo creo que tenemos que ponernos a pensar como peruanos que no solamente dándole una cuota de participación en la política a nuestras mujeres ya hemos cumplido no solamente logrando la paridad y la alternancia ya hemos cumplido no tenemos que justamente como manifestaba la doctora Patricia Salas hay muchos campos de discriminación en nuestro país y uno de ellos es la discriminación vinculada a la mujer y por supuesto al ser provinciano también es ministra ¿cuánto le cuesta a nuestro país reconocer que tenemos un presidente provincial? ¿cuánto le costará al país en algún momento reconocer que va a tener alguna presidenta mujer cuando en un proceso electoral las urnas decían que sea una mujer la que destine o lleve los destinos de nuestro país? creo que tenemos que seguir trabajando seguir trabajando por que nuestras mujeres sigan mostrando lo que siempre nos han mostrado lo talentosas que son los luchadoras que son los guerreras que son las trabajadoras que son y yo si me atrevería a decir el día de hoy y que quede marcado dentro del marco de la historia desde muchísimo tiempo desde cuando valerosas mujeres inclusive acompañaban a sus a sus soldados a nuestros soldados en la guerra del pacífico con toda la valentía y caso para estar a su costado para poder ayudarlos yo creo que nosotros los hombres peruanos no seríamos nada sin ustedes las mujeres peruanas así que nos toca disfrutar esta muestra que se ha presentado el día de hoy en Arequipa y que seguramente va a recorrer muchísimas regiones de nuestro país muchas gracias y sean todos bienvenidos gracias agradecemos por sus palabras al señor ministro de cultura en esta noche en esta inauguración de la muestra el señor Alejandro Salas el señor magíster Alejandro Salas permítanme por favor invitar a la máxima autoridad de la universidad nacional de San Agustín de Arequipa al doctor Hugo José Rojas Flores quien hará uso de la palabra doctor Rojas buenas noches señor Alejandro Salas Segarra ministro de cultura distinguidas autoridades presentes público en general señor periodistas hoy día se encuentra la universidad brindando sus instalaciones con mucho orgullo y evidentemente con un gran placer para festejar la exposición precursora de la igualdad en el siglo XX no hay ninguna duda por lo manifestado hasta ahora que las mujeres son un valioso y pasional recurso humano que tenemos que evidentemente a través de la historia no se les haya dado la oportunidad y hoy día sigan igual discriminadas es un hecho que no lo vamos a discutir ni lo voy a ni lo voy a analizar solo quiero en la oportunidad que me están dando hoy día decir de que han habido algunas cosas que merece la pena destacar en la universidad nacional de San Agustín por ejemplo Roselina Rodríguez del Carpio fue la primera profesora para enseñar educación física en nuestra universidad en el año 53 Laura Justina Villeo Costigo de Rodríguez docente de la escuela química en el año de 1942 la doctora Columba Valdivia fue la primera abogada y en el año de 1964 la doctora Mary Vázquez de Poema Paz se convierte en la primera mujer en graduarse en su promoción la única quiero resaltar algunas cosas un par de cosas muy puntualmente delante de nuestra autoridad presente y nuestras autoridades acá hemos visto en los retratos a María Laura Esther Rodríguez que ha sido la primera mujer en el Perú en el año 1900 o sea hace 122 años no más y en ese tiempo no había en Lima escuelas secundarias para mujeres y por lo tanto acababa la primaria todas las mujeres con su poco de lectura se preparaban para el matrimonio y ahí quedó esta mujer ejemplo empezó a estudiar su secundaria con los libros que traían sus hermanos en la casa autodidacta acabó los estudios teóricamente o en la práctica caeríamos y ella pidió ser evaluada para poder tener la secundaria completa fue evaluada y se le dio los certificados correspondientes para postular a San Marcos a la facultad de ciencias de la salud lo hizo así con la nota más alta de todos los postulantes pero la tragedia siguió rondando su vida porque en ese tiempo las mujeres no podían ver a los hombres sin vestido vivos y muertos los cadáveres no los podía tocar sus hermanos le traían las piezas a la casa para estudiar se graduó en médico con las notas más altas que hubieron en ese entonces eso demuestra el esfuerzo que han hecho muchas mujeres a través de la historia yo siento en lo personal que los reconocimientos sí valen pero no son suficientes yo siento que las reglas las normas las leyes etc y la lucha permanente y constante por igualdad de las mujeres son necesarios pero no suficientes en este país señores nuestro país al que queremos nadie seguramente no se siente orgulloso de ser peruano todavía nos falta lo más importante educación 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 en la universidad y vamos retrocediendo educación básica regular y educación en la casa tenemos que olvidarnos de ideas muy retrógradas perdóname el término de ver a la mujer en condiciones de repente de hace tres cuatro siglos nosotros 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 tenemos que educar a nuestros niños y niñas tal y como requieren para poder igualarnos que haya igualdad equidad que haya fortaleza entre todos para darnos a todos la oportunidad de ser mejores por eso este muy agradecido yo este soy arequipeño los arequipeños son por naturaleza machistas pero a mí en el colegio me enseñaron a respetar a la mujer y aquí estoy cada día aprendiendo muchísimas gracias agradecemos por sus palabras al señor rector de la universidad nacional de San Agustín de la equipa doctor Hugo José Rojas Flores permítame por favor pedirle disculpas a todos porque el señor ministro de cultura tiene que abordar un vuelo para retornar a la capital y él tiene que abandonarnos él ha querido acompañarnos en la inauguración y de inmediato tiene que partir hacia el aeropuerto lo mismo que el señor Gilderrando Castro Pozo director ejecutivo del proyecto especial bicentenario a ambos les agradecemos por acompañarnos señor ministro muchísimas gracias señor Gilderrando muchísimas gracias y si me permite por favor señor rector hemos sido convocados el día de mañana a un consejo de ministros descentralizado en la ciudad de Nazca salimos a las 5 de la mañana y es por ello que tengo que retornar a Lima pero me queda la gratitud de estar en Arequipa a la tierra de mi madre la tierra de mis abuelos con la satisfacción de poder respirar y mirar el cielo arequipeño tan hermoso que me trae muchos recuerdos de niños y de adolescentes y señor rector el enfoque el enfoque de género de la currícula siempre va a ser importante en todas las universidades de la ciudad muchas gracias muchas gracias muchas gracias señor ministro en todo caso que no nos vaya a agarrar la nevada como una herencia arequipeña que en algún momento muchas gracias señor ministro el tráfico en la ciudad es complicado a esta hora no es para nadie un secreto que tengamos dificultades con el mismo y muchas gracias señor ministro por su presencia continuamos entonces con el programa permítame ahora invitar permítame primero por favor pedir disculpas y hacer la mención había mencionado la asesora del gobierno regional es la señora Irina Delgado permítame por favor hacer la corrección hubo un error en la transcripción que hice permítame ahora invitar la señora Roxana Chirino Lazo quien es la coordinadora de las exposiciones nacionales e internacionales del proyecto especial Bicentenario distinguidas autoridades muy buenas noches estimado y querido público esta noche desde el proyecto especial Bicentenario tenemos la gratitud de poder traer esta exposición a realmente a una de mis aulas mater que es la Universidad Nacional de San Agustín el Centro Cultural que está dirigido ahora por Fred Hurtado estamos muy agradecidas por la acogida que hemos tenido esta noche la muestra como dijeron anteriormente es una muestra dedicada a las mujeres protagónicas aquellas mujeres que desde sus inicios representaron las luchas por una igualdad y una mejor diríamos sociedad tenemos como curadora a la antropóloga Karen Vernedo como museógrafa a Vanessa Torres ellas han podido plasmar un gran recorrido han escogido 10 ejes temáticos en esta exposición estos ejes temáticos son las mujeres que se empeñaron en las aulas por ejemplo aquellas mujeres protagónicas en las universidades en el deporte en la seguridad y el orden aquellas que se atrevieron a luchar por una justicia laboral aquellas mujeres que estuvieron siempre presentes en el arte en la literatura queremos destacar la presencia también de mujeres arequipeñas acá tenemos a Adela Montesinos una guerrida política perteneció al partido comunista peruano ella se fue a vivir a Lima luchó por sus ideales pero lamentablemente la exiliaron en esa época era la época del gobierno de Leguía fue exiliada pero nunca diríamos se venció fue una gran gran luchadora también Eva Morales ella fue teniente alcaldesa arequipeña una de las primeras en 1945 quería traer a colación algo que me quedaba en la memoria o sea una de las feministas internacionales reconocidas fue Flora Tristán Flora Tristán estuvo en estas casonas arequipeñas ella vino a reclamar una herencia a su tío Pío Tristán vivió acá estuvo estudiando la sociedad arequipeña tradujo todo en su libro Tradiciones de una paria en este libro Tradiciones de una paria ella narra las injusticias que tiene que luchar las mujeres porque las sociedades entonces eran muy conservadoras diríamos y hubo un caso su géneris en esa época una monja de claustro la monja Gutiérrez del claustro de Santa Teresa no tenía diríamos quería luchar por su libertad quería salir del claustro y no le permitían porque las niñas que en ese entonces daban sus votos para ser religiosas no se les permitía salirse ella luchó mucho por creo que como 14 años o 13 años de lucha constante para tratar de huir y efectivamente huye pero huye de una manera un poco trágica un poco dramática porque incendia su celda y esa fue la manera de que pudo huir y la creen muerta hasta que la descubren que está viva y toda la sociedad esa diríamos esas acciones las presencia Flora Tristán también las describe allí en su libro en 1823 y claro a ella la sociedad arequipeña la castiga la condena al silencio no le habla y claro es un hecho que pocas personas lo dicen o pocas personas lo lo conocen hay un libro de José Luis Bustamante y Ribeiro me parece que habla sobre el caso de la monja Gutiérrez paralelamente también dentro de la exposición que quería destacar son varias figuras femeninas entre ellas a Julia Codesido como ustedes saben ella es una artista estuvo en la escuela de bellas artes aprendió ahí junto a Zahual influyó mucho para que el indigenismo surja y continúe sobre todo rescató minuciosamente el diríamos los trajes de las mujeres regionales viajó mucho por distintas regiones del Perú así también tenemos luchadoras políticas como María Elena Moyano una gran activista y precursora que fue lamentablemente asesinada y murió muy joven murió a los 33 años les dejo a ustedes la curiosidad para visitar esta gran muestra espero también que inviten a que vengan con sus familias con sus amigos tenemos hemos diríamos hemos podido tener mediadores vamos a tener talleres educativos vamos a tener mediadores que van a estar a disposición de los grupos que puedan venir para dirigirlos para explicarles lo que significa esta importante muestra y porque nos va a llevar también a la reflexión a una reflexión de luchar todavía por una justicia social seguir luchando que las leyes sigan apoyando a las mujeres y que una educación significativa sobre todo una educación significativa pueda lograr mejores condiciones de vida que es lo que queremos para todos muchísimas gracias muchas gracias a Roxana Chirinos Lazo y a la coordinadora de las exposiciones nacionales e internacionales del proyecto especial bicentenario Roxana si me permiten es arequipeña y es egresada de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa ella estudió literatura según nos indicó y se fue a hacer su maestría a Lima pero cuando regresó aquí al claus universitario empezó a reconocer que había pasado por aquí mucho tiempo de su vida y que los 25 años que estaba en Lima no importaba porque recordaba cada espacio de las casonas como si se hubiera ido ayer gracias a Roxana por su presencia permítanme invitar ahora a quienes son los embajadores de la Universidad Nacional de San Agustín ellos son el ballet folclórico de la UNSA que nos van a presentar una pampeña Río de Arequipa la pampeña es un baile típicamente arequipeño cuyo origen se encuentra en el huayno que deriva de la palabra quecha quecha que significa joven el huayno fue traído por los primeros pobladores que llegaron a Arequipa provenientes del altiplano con ustedes el ballet folclórico de la UNSA con ustedes de la UNSA de la UNSA de la UNSA de la UNSA que es una banda de la UNSA de la UNSA de la UNSA la UNSA un trabajo ¡Sale! 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 Pula Pula Yìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ¡Oh, por hermosa que seas, chola, rejipeña, me está desengañando, engañando! ¡Good sound! ¡Chola, rejipeña, me está desengañando, engañando! ¡Cante su voz cuando te va, chola, rejipeña, te bares, me decas llorando, te bares, me decas llorando! ¡Hey! ¡Bour ganar, magicos, chola, rejipeña, te bares, me decas llorando, te bares, me decas llorando! ¡Bं, r我說 llorando, magicos, chola, rejipeña, me decas llorando, 죽imas, me decas llorando, ph bailarán, ¡Buenos días! ¡Exa! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!